Hola buenas, este es tu canal informática en la PC. Mi nombre es Emmanuel Ferreira Sosa y ahora te voy a mostrar, aunque no lo sepas, cada vez que usas una aplicación en tu celular, esa información se va guardando en el celular y esa información lo usa Google para fines publicitarios, demostrarte anuncios personalizados. También verifican tus actividades, lo que hace, qué aplicación, navegación, etc. Entonces, ahora yo te voy a enseñar cómo puedes desactivar estas opciones en los ajustes del celular para evitar que te rastreen, que sepan lo que haces. Te lo voy a mostrar de forma rápida y fácil. Empecemos. Entonces, aquí tengo yo un celular Android, el cual lo que vamos a hacer es irnos al menú principal y vamos a buscar la opción ajustes, como estoy viendo aquí. Bien. Ahora en ajuste le vamos a dar a esta pequeña lupa y vamos a buscar lo que es anuncios. Entonces, en esta primera opción que vemos aquí del celular que dice anuncios, lo toco perfectamente y ahora vamos a ir a donde dice aquí, anuncios. Bien. Aquí hay varias opciones. Aquí lo que nos dice es administra la información que se usa para mostrar tu anuncio y medir su rendimiento. Obviamente, para yo obtener esta información, tienen que registrar tu actividad en el celular. Y te voy a mostrar cómo. Entonces, vamos donde dice privacidad de anuncios. Muy bien. Seguimos. Entonces, aquí tenemos tres opciones que son temas de anuncio, anuncios sugeridos por aplicación y medición de anuncios. En la parte que está aquí abajo, vamos a ver aquí, nos dice precisamente para qué es cada opción. Temas de anuncio. Como dice acá, registra los temas de interés según las aplicaciones que usaste y la frecuencia con que lo haces. Anuncios sugeridos. Las aplicaciones que usas también pueden determinar qué te gusta en función de cómo la usas. Medición de anuncio. Puedes solicitarte información. Entonces, todo esto lo que está es obteniendo información de lo que tú haces y cómo usas el celular. Para desactivar esto, lo único que tienes que hacer es darle aquí al primero, temas de anuncio. Y aquí, como vemos, le vamos a dar aquí, donde dice permitir temas de anuncio. Lo tocamos y lo desactivamos perfectamente. Ahora, hay que volver a hacer lo mismo con cada uno. Le voy a dar atrás. Ahora, hay otro que dice aquí, anuncios sugeridos por aplicación. Le doy y lo toco aquí para desactivarlo. Muy bien. Ahora vuelvo para atrás. Y le doy aquí, donde dice medición de anuncios. Y le doy aquí a desactivar. Perfectamente. Entonces, de esta forma, ya Google no va a rastrear qué haces en el celular, qué aplicaciones usas, cuándo la usas, entre otras informaciones que sí tenía autorizado a través de estas opciones. Una vez ya la desactivamos, ya tenemos este celular de una forma más privada. Podemos utilizarlo. Y también se reduce la cantidad de anuncios que salen en las aplicaciones. Ya no registra nuestra actividad, cuándo la hacemos, etcétera, en el celular. Entonces, simplemente desactivando estas pequeñas opciones, puedes aumentar la privacidad de tu celular. Y aumentar lo que es tu control sobre las actividades que haces en tu celular. Este es tu canal informática en la PC. Mi nombre es Manuel Ferreira Sosa. Suscríbete a nuestro canal, dame un me gusta y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Suscríbete a nuestro canal, informática en la PC, aquí en YouTube. Al suscribirte, también activa la campanita de notificaciones en todas, para recibir los avisos de los nuevos videos que estaremos publicando cada viernes. En este, tu canal, informática en la PC. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Si es perfecto. Si, que es perfecto. Gracias por ver el video.